bienvenidos a una edición de micropoday en la versión 0.11.0 quiero informarles algo que he visto en los comentarios que dice el tías y dice quiero ver wukugame no se va a poder ver porque fue a ver su tía conciema salió y dice dice nomás de coche que va a venir la noche si que viene antes subimos el video antes por mientras vamos a jugar este cuando vuelva vamos a hacer un nuevo mundo vamos a jugar en el mismo que ya tiene unos secretos voy a mostrarles cual es es este donde esta donde esta aqui este es el secreto el secreto y después vamos a jugar este de mi raza la suya esta alla este de mi árbol de raza aqui donde nací por mientras vamos a estar jugando este porque yo para avisarme nomás va a durar un poquito nomás unos 5 minutos 5 minutos va a durar lo que se ve es a durar 5 minutos pues es de su noche quiero morirme no voy a entrar no estar así así que cuando vuelva vamos a hacer otro video pero por mientras podría ser otro de minecraft pero no así no de geometría que le dije que a pausa voy a hacer ese o si no escriben en comentarios que quieren que puedo subir porque no sea muy así muy complicado quizás lectores actoides me lo escriben en comentarios que estoy revisando cada rato voy a verlo porque subo un video hoy día mismo para después y en la noche subo algo con el solamente para informarlos informarlos porque oigo un video con el por mientras puedo hacer otro por ejemplo el cual en Fianna Freddy en Fianna Freddy en la siguiente donde si donde estábamos por la siguiente parte o José Marto Fianna Freddy cosas del terror algo así la historia 4 eso ya me pido aquí solamente eso pero en la noche más grande con él ya hay más tarde no se olviden escribir en los comentarios que 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 juego que quiera que suba si no escriben yo veo otro como GEMETIDACH ojalá que sea ese en la noche subo un video con mi amigo Goku Aime o sea el Juan ok me despido era un informativo no más me despido de aquí suscríbanse si les gustó el video dale un me gusta como quieran suscríbanse para que después me haces un video con él o si no escriban los comentarios de que juego que suba acuérdense de eso ok y en la noche acuérdense estén esperando me haces un video nosotros dos o puede ser de tres con un clip togame ok me despido chau chau suscríbanse y dale like me despido chau chau